Buenas tardes, ha venido el tracorreo Te lo voy a escuchar también Mira Se va a la tijera Mira, se lo ha sentado ¡Demonito! ¡Uh! Ah, esta de manera que esta No cuanten, ah, te duelen tomar las lenas Otro, igual y más Ve, este bonito Ah, mira La bolsita de estos Ah, zapatos, ven, un muchachita También ¡Uh, mira! ¡Ah! ¡Muy bien! Con la pizza, pizza Yo me traigo Un poquito, ve Pizza Muy bonito Ya está ¡Ah, mira! ¡Ah! Mira lo traigo Ve, muy bonito También Mira, de la abuja se lo va a ver esto Lo traigo Ahí, mira Ahí, mira ¿Lo ves? Tiene la abuja Tiene la clorre ¿Lo ves? Igual mismo Lo ves, tiene la clorre Y un precioso de la abuja Está muy bien Vamos a ver Vamos a ver Te lo he colocado otra cosa Mira Dibujo Mira Ocho Mira es muy bonito ¿Lo ves? Mira hasta que Tenme las manos Mira, ve Está muy bonito Mira, ve Ocho 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 batallos Perdona No he tornado Lo ves Te quedaste Muy bonito Ahora Mira Colonia Mira Mi madre murió Cácer La mamá Dijo a la colonia Me cuento yo Gracias Dios La maquina de colonia Siempre La vida Quiero mucho a la mamá Que la muestra Once años Pero mi madre Fácil La ha chichado Era Gracias cuerpo No más La vida Quiero mucho a la mamá La vida Yo toda mi hija Bueno Está bien Esto es de tequila Ahora Vamos a tener La comida A ver A ver Está bien Muy bien Una camceta Ahora 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 La cosa La vida Ahora Vamos a tener La comida Mira Que bonito De milagro Me gusta Oye 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 Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Precioso Que bonito Precioso Que bonito Que bonito Mira Mira los colores Mira los colores Otro Otro Muy bonito Precioso Otro Es Son Cuidado Oye No 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 esta bien muchas gracias a mi me gusta mucho esta lo hace es muy bonito precioso eh es muy bonito mira son los colores amo mira una camiseta olé de sufrir bueno que esta muy bien esta todo gracias perdona yo sola porque te lo hablo pero yo sé pero con las vidios es lo mismo que muchas cosas la vida yo soy mi hija con ellos dos que las solas pero tranquila tranquila la casa comer cualquiera comprando muy bien yo camara a casa viendo la tele todo vamos a ver una colores no me gusta mucho esto hace es muy bonito colores un pocho pepoja pepepi otra cosa a ver si esto lo puede que tiene pocos que quiere más pero hacer las granas la aguja o pequeño o grande otra cosa está muy bonito está bien bueno está bien este el video que le ayuda le abrazo a todos que le hablan poco yo sube de la cara hola cariño no como tal la idea si pero te lo hablan yo no escucho la paleta nada porque el problema yo estoy apretando no lo encuentras pero está roto y la paleta no pasa nada porque la vida que la falta y la compras la paleta y y está muy bien todo y bien porque que la casa tranquila bueno está bien con toda la tranquila estos 260 pero tranquila la luz el agua como y datos bueno que yo te reclamo que quiero estar ánimo que la mujer y la casa limpia o la cama limpia todo será que hacer bien mucho trabajo yo vea que estará muy bien todo tranquila mi hija de colegio la madura la ropa todo bueno está bien estoy feliz tranquila con el eyes can y todo esta cosa a ver sobre bueno la mano está así yo cualquiera bueno perdona yo estoy a hablar bueno yo muestro te te de hablar mas yo la boca poco malamente porque estará cooperado de la boca, que no pasa nada, estamos muy bien, ganimos, estamos muy bien. Bueno, hasta luego, muchas gracias, hasta luego, y los brazos, chao, perdón las tortas.